Estamos en Key Royals con otro video Bueno, este video va a ser un poco largo Va a ser de 2 campeones Ya vamos a empezar con uno Y este, después de que termine eso Vaya el otro para ver como nos sale Y a ver si nos sale igual Vamos a ir Pero eres mi peso ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Amén.